¿Qué tal con todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial. Esta vez tenemos para enseñar a cómo reparar una cerradura de puerta. El modelo del vehículo es un Kia Cerato, año 2020. Bueno, como se ve, como se muestra en el tutorial, la llave no quiere dar giro. Entonces les voy a enseñar a cómo reparar este tipo de vehículo. Vamos a empezar retirando lo que es la tapita y el perno que llevan para poder liberar lo que es la cerradura. En estos tipos de modelo de vehículo no es necesario desarmar tapiz de la puerta, ya que sale por un costado. Entonces ahí, déjenme les muestro, déjenme aflojar el perno. Y ahí vamos a retirar lo que es la tapa y asimismo también ya lo que es el cuerpo de la chapa. Ahí ya nos ha quedado liberado. Y como les muestro ahí, no da giro. Bueno, invitarte a que te quedes hasta el final del tutorial, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando tengamos un nuevo contenido como el que estamos viendo ahora. También pueden comentar desde que parte nos ven. Bueno, el saludo de hoy es para Evaristo de la Rosa desde la Ciudad de México y para Joaquín Arlet desde la Ciudad de Colombia. Bueno, entonces le mando un fuerte abrazo a aquellos mis amigos seguidores, suscriptores, que ven nuestros tutoriales. Ya, entonces vamos a ir con el desarmado de todas las piecitas que él lleva. Vamos a retirar los seguros, vamos a retirar también lo que son los resortes. Y le vamos a dar un golpecito ahí donde se nos ve, nos vamos a ayudar de una lima y le vamos a dar unos ligeros golpes para que no salga lo que es la tapa, ¿no? Ahí también no olvidemos poner, meter la llave a lo que es la cerradura para que no se nos vaya a caer lo que son las lainas. Y ahí ya tendríamos liberado lo que es el tambor y vamos a ir al problema. Entonces muchachos, acá como ustedes ven, tenemos esa clave que resortea hacia arriba, ¿no? Por motivo de un desgaste. Entonces eso nos está impidiendo para que nuestra cerradura no nos pueda dar el giro. Ahí como se ve, acá también tenemos una más. Y eso es lo que no nos está permitiendo dar el giro correctamente. Ahí como se ve, está desgastado. Entonces vamos a reemplazarlo por otra guarda del mismo modelo del vehículo. Ahí se ve que está desgastada para poder reemplazarla, como les decía. Y que nos pueda dar el giro. Ahí ya he puesto otra clave. Y ahí nos da perfectamente. Asimismo también ya la otra clave se ha cambiado igual. Y ya ahí vamos ahí con el probado. También la llave está desgastada. Pero en esta oportunidad el cliente no quiso cambiar la llave original. Bueno, y bueno, lo empezamos a reparar de esta manera. Ahí ya nos da giro. Y ahora simplemente nos queda armar. Espero que hayas quedado hasta este final del tutorial. Y no olvides, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Y también nos pueden seguir en nuestra plataforma digital. También estamos en una página oficial de Facebook. Nos encuentran como Joel Sarrajería Automotriz. Ya que ahí también subimos contenido a diario. Para que puedan sacar provecho de ello. Este tutorial va dirigido a aquellas personas que recién empiezan en este mundo de la sarrajería. Y espero que les sirva. Y no olviden dejarme en los comentarios desde que parte nos ven. Para así mandarles un saludo en un próximo tutorial que subamos. Ahí ya. Entonces empezamos a poner la tapa al final de todo. También colocamos las piezas que sacamos al inicio. Recuerden que es de un Kia. Estos modelos este no varía mucho. Es de un Kia Cerato del año 2020. Y ahí ya nos gira perfectamente. Entonces ya solo nos queda colocar al vehículo. Y probar si es que nos ha resultado con éxito el trabajo. Nos introducimos ahí. Giramos. Aseguramos. Y abrimos. Entonces muchachos eso sería todo. Y les espero en un próximo tutorial. O en un próximo en vivo que estaremos realizando muy pronto. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!